Este es el nuevo arreglo de Renuévame Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Ayúdenme con el coro Porque todo lo que hay Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti 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 Gracias 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 Gracias